Actividades de patrullaje por parte de uniformados del Ejército y la Policía Nacional en el corregimiento de Guamalito del municipio de El Carmen permitieron el hallazgo en una zona con maleza de dos armas de fuego, una pistola, un proveedor con 15 cartuchos calibre 9 milímetros y un revólver con cuatro cartuchos calibre 38, de los cuales uno de ellos estaba percutado. En el corregimiento de Guamalito, días anteriores, en actividades diarias de control territorial, se dio el hallazgo de dos armas de fuego, una pistola 9 milímetros con 15 cartuchos de 9 milímetros, e igualmente un revólver con seis cartuchos. La información que se tiene es que al ver presencia de tanto el Ejército como la Policía Nacional dejaron estas armas ahí y no se descarta que quizá con esto quizás podrían hacer una afectación a alguien. Las acciones operativas en este corregimiento se mantendrán con el fin de garantizar la seguridad ciudadana. En ese corregimiento de Guamalito y en el municipio de El Carmen, hay un trabajo articulado con el Ejército, la Policía Nacional controla específicamente el casco urbano, el Ejército Nacional, la zona rural, sin embargo se hacen continuas coordinaciones y trabajos de patrullaje mixtos para dar un mayor alcance del servicio de seguridad. Las armas de fuego y los cartuchos serán sometidos a proceso judicial y posteriormente serán destruidos.